Bueno, buenos días a todo el público en general, las autoridades entrantes y a las autoridades salientes. Las autoridades entrantes les voy a pedir que cuando les haga la toma de protesta, levanten la mano y digan si protesto, por favor. En la comunidad de San Juan Teita, distrito de Tlaxiaco, estado de Oaxaca, siendo las 11.35 horas del día 1 de enero del año 2018, hoy nos unidos en el lugar que ocupa el Palacio Municipal, los ciudadanos electos por mayoría de votos y que fungirán a partir del 1 de enero del 31 a 31 de diciembre del año 2018. Levanten la mano, por favor. Ciudadanos electos, ¿protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la particular del Estado, que la ley que de una y otra manera cubrir bien y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido? Si así lo hicieren, que la nación, el Estado y el pueblo os los premien. De lo contrario, os los demanden. Gracias.